Sin duda que es una fecha muy importante para el Cuerpo de Volveros Voluntarios, el aniversario número 59. Como bien decía Daniel, ya caminan los 60. Y Dios quiera que, como acaba de expresar Carla recién, en un año podamos estar en este lugar o en algún otro que Dios diponga, festejando los 60 años de nuestro Cuerpo de Volveros aquí de San Carlos. Y Dios sitúa una de las instituciones más importantes que tenemos en Ciudad, una de las tantas instituciones que han recibido el apoyo permanente desde hace mucho tiempo, desde el municipio, sobre todo en este año que pasó, en 2020 en particular, en donde, como bien decían, esta institución como otras tantas se sorprendaba con los aportes que hacía la comunidad en su totalidad, con alguna venta de alguna comida o algún beneficio o algo más que durante mucho tiempo no se pudo hacer, por cuestiones que todos ya sabemos. Sin duda que el Cuerpo de Volveros fue una de las instituciones que más trabajó y más se pudo presente desde el 20 de marzo hasta hace muy poco tiempo patrullando y estando atentos a cada una de las necesidades que íbamos teniendo en los San Carlinos. Todos lo ponen en el apoyo constante que el Cuerpo de Volveros Voluntarios, que fue más parte de la Junta Municipal de Protección Civil, han prestado sus servicios durante toda la pandemia, realizando distintas tareas que fueron muy importantes en cuanto a la prevención. Sin duda que eso fue algo que nos brindaba tranquilidad. Desde el municipio se siguió apoyando, se adquirió una cámara termográfica para tener la temperatura a distancia, donde quienes hoy forman parte del Cuerpo de Volveros Voluntarios prestaban ese servicio en los distintos accesos de nuestra ciudad, en los distintos lugares donde había aglomeración de personas. Todo eso fue evolucionando. Hoy estamos dentro de la pandemia, por donde parece que esto va a ir para un tiempo más y no debemos estar preparados para lo que nos viene. Sin duda que desde el municipio se ha buscado colaborar permanentemente con todas las instituciones, como dije anteriormente, y hoy podemos dar muestra de ello. Escuchaba a Daniel que expresaba las enormes dificultades que han tenido para poder funcionar de manera correcta, como estábamos acostumbrados, como estábamos acostumbrados ustedes a funcionar, por las cuestiones económicas y las relaciones financieras que estamos viviendo en nuestro país. Él expresaba que todavía no han recibido subsidios a nivel nacional, a nivel provincial, que fue una suma muy módica, muy escasa, para los números que por ahí se manejan en cuanto a la cuestión de insumos o de mantenimiento propio de un edificio, de una ambulancia o de un autobús. Desde el municipio permanentemente hemos colaborado, efectivamente, podemos decirlo sin duda que hemos estado presentes y aquí en nuestra espalda hay una muestra de ello. Como bien decía Carla, el municipio aportó casi 3 millones de pesos para poder adquirir este ordenado y se está presentando de manera formal a la comunidad. Hace muy pocos días que llegó, bueno, habíamos decidido charlar por medio con Carla, que tal vez este era el mejor momento para hacerlo público. Sin duda que un aporte muy importante, un millón de pesos aproximadamente, es lo que el municipio aportó de manera no reintegrable, es decir, un subsidio hacia el cuerpo de los voluntarios y el resto, tal cual lo decía Carla, va a ser devuelto. Próximamente las cuotas que hemos estipulado con los puertos que abonan todos los sancarrinos a través de la tasa general de impuestos urbanos. Fue un esfuerzo económico importante en el municipio, creíamos que era muy importante y muy necesario hacerlo y que ha demostrado a la cara de que hoy tienen solamente dos unidades, ambulancias funcionando y bueno, sin duda que esto viene a cubrir una necesidad muy importante que necesita estar en condiciones por los continuos siniestros que tenemos aquí en nuestra ciudad, lamentablemente, y en la zona de influencia que trabaja Bomberos Voluntarios. Agradecer nuevamente la invitación por estar participando en este acto, agradecer a Bomberos por todo lo que hace por nuestra comunidad y como dije anteriormente, para que los 60 lo podamos festejar como corresponde. Muchas gracias.